Mi esposa me ha dicho que esté venenable, me ha dicho. ¿Y qué ha hecho usted? Yo también le he hecho caso también. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha querido matar a su bebé usted? Sí, yo le he querido matar a mi hijita. ¿Cuántos años tiene su hijita? Dos años. ¿No está arrepentida por lo que ha hecho usted? Sí, estoy arrepentida. ¿Por qué ha hecho caso usted a su esposa? ¿Por qué ha querido matarla? Por ser sonido.